Para tu comodidad, Nueva Terminal México-Coapa. Ubicada en Calzado del Hueso, número 380, Delegación Coyoacán. A menos de 20 minutos del Estadio Azteca. De Ciudad Universitaria. Del Centro Histórico de Coyoacán. Y a menos de 30 minutos de Xochimilco y de Six Flags. Deja tu carro y vive la mejor experiencia de viaje con Primera Plus.